I already know my sister Huberto Zurita habló por primera vez para un reconocido programa de Telemundo sobre la muerte de su esposa, Christian Bach. Hace unos días, la familia de Christian Bach emitió un comunicado para informar el deceso de la actriz de 59 años, quien perdió la vida a causa de un paro respiratorio. Sin embargo, debido al hermetismo con el que se ha manejado la terrible pérdida, un gran número de rumores respecto a la muerte de la actriz argentina se han suscitado en redes sociales. A pesar de la polémica, Huberto Zurita se limitó a compartir fotos de su esposa con sus 240 seguidores en Instagram, donde los internautas de inmediato aprovecharon cada una de sus publicaciones para enviar sus condolencias al actor. Este lunes, Huberto Zurita fue abordado por los periodistas de Un Nuevo Día a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y concedió unas palabras sobre cómo está enfrentando el deceso de su esposa. Visiblemente afectado, el actor señaló, es muy lamentable lo que pasó. Al ser cuestionado sobre su sentir respecto al fallecimiento de Christian Bach, Huberto Zurita declaró. Todos estamos consternados, es la partida de mi mujer y madre de mis hijos. Sin embargo, aprovechó el espacio para agradecer a sus fans y a los medios por la manera en que se ha manejado el deceso de su esposa y por permitirles celebrar su triste partida como familia, le agradecemos al público su apoyo y a los periodistas su discreción, y el que nos dejen vivir el duelo en paz. A continuación te presentamos el video de las breve entrevista de Humberto Zurita para que no te las pierdas. Con información de Un Nuevo Día, Telemundo 51 y El Comercio Foto, Timbio, quien e Instagram, arroba Zurita Am. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.